En Rancagua, 4.617 personas arbitraje de Jorge Cruz o Higgins recibe Antofagasta. Buen remate de Roque Alfaro sobre el pórtico de Marco Cornet. Otra vez el elenco rancaguino, Pautazo, frente a Guillermo Carreño. Centro, Fernando Cornejo y desde allí, Claudio Figueroa. Un violento derechazo, derrota a Marco Cornet, 14 minutos, un golazo, un futbolazo de Claudio Figueroa para O'Higgins de Rancagua. 1 a 0 el elenco de Nelson Acosta en ventana. Los paraguas de Rancagua, podríamos decir, ¿cierto? Sergio Salgado, casi hace cerrar los paraguas con ese derechazo. Atacando Antofagasta y Juan Carlos Letelier en el poste izquierdo de Tapia. Se salva el elenco de O'Higgins. Ahora el que eleva es Fernando Cornejo. De este tiro libre, Roque Alfaro, va a salir la jugada del empate de Antofagasta. Rechazo largo. Le va a robar la pelota Zúñiga a la defensa de O'Higgins. Y gran habilitación para que Sergio Salgado no perdone, como es su hábito, para derrotar a Tapia. 58 minutos de partido y están 1 a 1. Pero O'Higgins va a desnivelar, a pesar de que allí salva a Marco Cornet. Roque Alfaro en el lanzamiento de esquina. Y el cabezazo de Daniel Fuentes, impecable. Vean ustedes, detrás de De Luca, cabecea hacia abajo para derrotar a Cornet. Y es 2 a 1 para O'Higgins de Rancagua. Daniel Fuentes en el estupendo gol de Cabez. Y al minuto después, Roque Alfaro para Gustavo De Luca. Y el goleador del torneo, junto a Juan Carlos Almada, no perdona. Y ese hinche eufórico que lo va siguiendo ahí. Gustavo De Luca. No lo pueden agarrar, ahí lo logran. Bajo la lluvia, abrazar. 3 a 1 O'Higgins en ventaja. Y se pierde el otro gol de De Luca, que lo habría dejado como goleador absoluto del campeonato. Ahora es Antofagasta quien hace trabajar a TAP.